¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la jugada de Pines posterior es también otra falta que le hacen a Manel, que no nos la pitan. Y ahí no hemos ido un poquito en el partido esos minutos. Pero después de la segunda parte el equipo ha salido y hemos tenido posibilidades arriba para empatar el partido y llevarlo las dos o tres que hemos tenido y hay que meter alguna por menos. Ya te digo, nos ha faltado eficacia otra vez. Con muy poco se ha llevado como el Cornillá el partido el español. Y los goles que nos meten pues sigue siendo de tracas. Es tremendo. Los goles con rechaces, con no sé qué, es tremendo. Pero es lo que hay, no hay más. Lo respeto porque ha llegado con cuenta gota, así que al final ha tenido algún contragolpe. Pero si ha sido ataque a coso y derribo, ¿no? Pero bueno, cada entrador lo ve de su manera y yo lo voy a respetar como siempre a los compañeros, lo respeto. Pero yo creo que hoy, igual no soy lo objetivo que debiera porque soy un entrador del sábado, pero creo que hemos sido muy superiores, creo, ¿eh? Pero eso queda en agua de borraja. Al final la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo. Yo también lo quiero porque el fútbol solo vale ganar, como decían Lorené, ganar y volver a ganar otra vez. Porque al final todo se minimiza. O sea, haces un mal partido, ganas 1-0 y parece que has hecho la hostia. Y haces un buen partido como hoy, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas ofensivamente, como estamos hablando, para hacer, para meter y para por lo menos no perderlo. Y queda todo minimizado si no lo ganas. Ese es el fútbol, no hay otra historia.